Amigos, bienvenidos En el video de la reparación del motor De la AKT TTR 150 Les mencioné que les iba a mostrar El extractor de volante magnético De ese tipo de motor Pero se me olvido En la edición del video lo olvide Entonces, este video es exclusivo De eso, relacionado con eso Este es el extractor De volante que se usa Para sacar el volante magnético De esa motocicleta Este es el extractor de volante De la marca Imbra Extractor universal Para las AKT Sirve también para otras marcas de motocicleta Claro que si ¿Por qué universal? Bueno, vean, acá tiene una rosca interna Acá tiene otra rosca Externa Y como tal, el tornillo También sirve Solo como extractor ¿Cómo se utilizaba? O como se utilizó en la TTR Solamente esto El volante magnético Tiene una rosca Tiene una rosca Y al introducir este tornillo En la rosca del volante Lo que hacemos es Empujar El cigüeñal Entonces Se puede hacer el extractor Únicamente con un tornillo Lo pueden hacer ahí Como por emergencia Pero Lo ideal es utilizar Las herramientas adecuadas Extractor de volante magnético Universal Para la AKT Y este es Para la TTR El 150 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!